¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Mira la niña, les comento que Papá Noel ha mandado en representación de la música! ¡Gracias! 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 recordando que lo más importante en estas fachas navideñas que estar bien con las con las con la familia estar bien con mamá, con papá estar bien con el esposo, ¿verdad? y cómo no compartir amor y sobre todo, solidaridad ¡Fuera un acuerdo para ustedes y todos! ¡Fuera un acuerdo para ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!